Bueno, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo En el juego del recuerdo, weón Y les traigo, weón, un juego muy, pero muy viejo Del año 1984, desarrollado por Iron Corporation Kung Fu Master ¿Y de qué trataba Kung Fu Master? La historia era que Kung Fu Master Thomas y Silvia van caminando Y fueron atacados un día por uno Flight agresivo desconocido Entonces, mientras Thomas la defendía, los otros Flight llegaron y la secuestraron Mala leche Después, Thomas recibió una carta del señor X Diciéndole que tienen capturada a Silvia en el templo del demonio Entonces, démosle Aquí estamos nuevamente, vamos a terminar este juego Vamos a hacer todo lo posible por terminarlo Les puedo contar que es un juego que se vive en 5 etapas Porque son 5 pisos los niveles que tiene el templo Y en cada piso hay un jefe El primer jefe es un compadre con un palo El segundo con un boomerang El tercero es un negro gigantesco que nos quiere puro violar El cuarto es un mago, weón Ese es el más brígido de todo el juego Y el quinto es un karateka que si tenemos algo de suerte lo podríamos vencer Y si es que tenemos algo de suerte podemos llegar hasta el final Es un juego muy complicado Súper brígido y no cualquiera lo puede terminar Así que, démosle Metamos ficha Y ahí vamos Tu amada Silvia ha sido llevada al templo del demonio Tienes que destruir a los 5 hijos del demonio para que la puedas rescatar Bueno, es mala leche, weón Si se fijan también Ahí, esa rayita que está hacia el lado quiere decir 1 Ese que está allá quiere decir 2 ¿Qué quiere decir esto? Que en total hay 6 palacitos rojos en cada piso Cuando tú llegas el sexto quiere decir que ya va a llegar el jefe Aquí vamos al tercero ¿Ya? ¿Qué tenemos de poderes de Tomás? Los poderes de Tomás Patada Combos Saltar Y uno de los poderes más bacanes que tiene Tomás es este Que en esos tiempos los 80 todos les gustaba hacer esta weá El Wallah Ya, matemos a este weán, está puro de ando Este weán Del palo Que aparece el loguito por acá Ahí está el número 6 parece O este es el nivel 5 Ahí está el 6 Ahí viene el weán del palo Entonces, ¿cómo se mata? ¡Vualá! Y con bol la guata ¡Vualá! ¡Vualá! ¿Ven? El primer nivel no fue tan difícil Ahora se nos viene el segundo nivel Con muchas trampas al principio Más monos Y al final nos está esperando un weán con un boomerang ¡Uff! Que sí, que es complicado ¿De aquí qué pasa? Empiezan a caer bolas del techo Hay que esquivarlas Estas verdes salen una serpiente dentro Y esa amarilla sale un dragón Esa hay que matarlas rápido Porque explotan Esta Toda esta Y tener mucho cuidado Con las verbesitas Que botan serpientes Ya cuando estamos En la zona del palafito número 4 Van a cachar Que ya no salen más No tenemos más trampas Pero empiezan a salir estos weán Y ojalá es que podamos matar Al jefe A ver Estos enanos Son súper complicados A ver Recemos para que lo matemos No lo matamos weán Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Posibles Ya vamos Son errores que pasan de repente Al fin y al cabo Lo vamos a terminar de igual El juego Todo esto es una secuencia Que hay que saber Si la memoria Igual Es complicado Matar todas estas Esas trampas Que vienen cayendo Del techo Ya aquí A monos Al menos salimos más llenos De la parte de las trampas Bueno Nos salió hasta uno de estos Y aquí ya debería venir El boss El boss del boomerang O Ya muere Bueno Chao Un poquito complicado Y eso que es fácil Eso es lo divertido de este juego Que los jefes Son todos ¿Cómo se llama? Impredecibles Los jefes Bueno Mira Me denme una idea Let's try next floor Intento llegar al próximo Piso Ayúdame Tomás Si para allá Voy Silvia Son todos los jefes Impredecibles Así que El grado de dificultad Del juego Es alto Aquí por ejemplo En el piso 3 Empiezan a salir estos monos Empiezan a salir Muchos más monos Que los que salían antes Y esos enanos Salzan La manera de matar A esos enanos Es pararse Cuando tú te parás Y mientras el enano Viene Viene saltando Le pegáis un cabezazo Y dice Muere Vamos a llevar Esta es otra técnica Que para evitar monos Por detrás Usted puede llevar Uno de estos Bueno Hasta el final No salen más monos Y evitáis que salgan monos Pero tenéis que evitar Las flechas Que dieron Este guapo O sea Los cuchillos Ahí está el negro Miren el negro Cómo lo va a matar Voila Liburos con vos La guata Ve Otro enano A ver A ver Le vas a mover Vamos Voila Piso 4 El peor piso de todos Este piso No sé Si lo podemos pasar Bueno La gráfica del juego En sí Está súper bien hecha Trata de De mostrar Un Cómo se llama Una casa japonesa De la época Puta Los colores Súper bien distribuidos Acá Pegar una mona Súper bien Bueno Esa parte Teníamos que Evitar A las famosas Maripusillas No sé Si podemos matar Al viejo Porque El mago Hay que matarlo Con Con toda la energía ¿Vieron cómo Mata al chico ese? Si no estamos Con toda la energía No creo que lo matemos Veamos qué pasa Ahí está ¿Ya? Si me pega abajo Me mata Bueno La mató Bueno Y eso es el mago Era súper brijo Ni sé Cómo lo maté Wean Pfff Tú de cuea Lo único que sé Que es que voy a echarse Y pegarle en la bata Intenta Llegar al próximo piso Ayuda Me tomas I'm coming right away Silvia De aquí ya estamos En el piso quinto De aquí sí que hay monos Brigidos Wean Ups Imbécil Voy andando a esquivarlo Igual no lo esquiva Ah Ah ¡Vala! ¡No! Puta la wea Wean Mira Todo el mismo Tiempo Ya vámonos Con eso Veamos hasta dónde Lleguemos De repente La pasamos Y de repente No Uy Puta Me abrazaron Bueno Los enemigos Te abrazan Pueblo Me gusta abrazar Ese es el arma De estos enemigos Morados Los buenos Te abrazan Y yo creo que Te abrazan tanto Que los buenos Lo revientan Por eso mueres Epileptic boy Brijia esta parte Ya vamos Nos quedan pocas vidas Vamos a terminarlo Igual Mira el enano Maldito Puta la wea Bravo Que onda Esos batados Wean Son de tontos Nomás Vamos Vamos que se puede Ya seguimos avanzando Esquivamos esta Hueita Tal como lo hicimos A este nivel Fácil Ups Súper reflejo De coeli Aquí Aquí ya estamos En el número 5 Ya deberían ir el jefe Vamos a tirarnos A atacar a este Wean No No es justo Ya a ver Veamos como lo matamos Yo le pongo Uno Voila Lo abajo Voila Voila Que heavy Wean Y todo El pique Nuevo Eso es lo peor De todo Wean Aquí te dan Un abrazo Y te da la cresta Mira Mira Enano Uuuu La tropa De los hobbits No sé Cómo Pasa esa parte Wean Me dejaron Palambarras Ya Voila Que onda Por qué tan Brigio Wean Yo he Con todas Las vidas Acá Vamos Seamos bien Vamos a pasar igual Para qué nos Ponemos tristes El juego Es fácil Me va a llegar Un cuchillo Me llegó Nos queda la última Vida Mandé A la cresta Todo el esfuerzo Que hice Todo el esfuerzo Que hice Lo mandé A la mierda A ver A ver Cacha Me matan Estos huevones Y eso Y eso que habíamos Pasado al viejo Y todas Las huevas Puta La hueva Que lata O sea Llegar al último Piso No basta Con pelear Con estos monos Si Mira Y más encima El guance Para atrás Van Ya Ya Carateca de mierda Tenemos La última oportunidad De matar Este guan Mira Vamos Poner un guala Con un guala Se moriría Vamos Guala Bien Y ahora ese Me va a matar Chao No estén Me voy a comer La mina Buena Igual no me gusta Que haya estado Él ahí Ahí está el juego Lo terminamos Lo terminamos Con la última vida Guadal Y el Kung Fu Master Tomás Y Silvia Pudieron disfrutar Nuevamente Un pequeño momento Pero Esos días de felicidad No fueron tan largos Y parte de nuevo Si se fijan Arriba Aparece un dragoncito Ahora Lo que es lo que pasa Que Bueno Tenéis que dar vuelta El juego varias veces Y Y a medida Que hay matando O sea Volviendo a la pasar Y volviendo a la pasar Tenéis que ir más dragón Y más dragón O sea Soy Era un dragón rojo Ya Ese es el juego El recuerdo Una anécdota importante Que yo les voy a contar Cuando yo era chico Iba con Con los cassettes Del Atari Y los disquetes A ver si los podía cargar En el ¿Cómo se llama? En el Atari Y se los iba a cambiar Al viejo Los videos Pensaba que yo podía Llegarme este juego Para la casa Este fue uno De los primeros juegos Que yo jugué Bueno Fue En las máquinas Fue yo creo Sí En las máquinas Fue el primero que vi Así que bueno Aquí se los traigo Se los traje Lo logramos terminar Le vamos a poner nuestro Nombre ahí A C C Y Puta Espero que hayan disfrutado El pasito Que nos pegamos aquí Por Por Kung Fu Master Este es un juego Bastante entretenido Bastante complicado Con jefes Muy diversos En la forma de pelear Y Espero que les haya gustado Ya pues Nos estaba viendo En otro episodio Del juego del recuerdo Y No se olviden de Suscribirse Espero les haya gustado Como Kung Fu Master Que estén bien Chao Gracias